Bueno, hablamos de este tema que, repito, genera indignación, sobre todo al tratarse de las personas afectadas, gente de condición muy humilde, incluso gente analfabeta, que no tuvo nunca escolaridad, pero ando leí, ando escribí. Entonces, por lo general, la misma ley contempla que en esos casos, con un testigo, hace la impresión... Del dactilar. Sí, para cualquier documento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De dos familias que perdieron cada uno un hijo. En agosto del año pasado. En agosto nomás, hace poquito, en un incidente que estaban haciendo trabajo de alambrado en un campo y literalmente sufrieron una fuerte descarga eléctrica con la caída de una columna. Este es el archivo del caso, aquella vez que ocurrió hace poco, repito, el 2 de agosto, en el departamento de Caguas. Su compañía, Juguacay, se llama ese distrito, esa zona. Lo cierto es que, lógicamente, doña Emboyaje, ese escuelo, pues, la gente, ya corra hasta la niatramitata, pedirme la indemnización, la IPMNC, los cuerpos allá tendidos en aquellas circunstancias, y ahí, esa es la humilde vivienda de la familia Alexis, de doña Juana. Fíjense, la cocinita ahí con techito de paja. Sí, madera. Y este es el cheque. Este es el cheque que emitió... No transferible. Claro, que emitió la ANDE, el cheque de la vista, 400 millones para cada familia. Es lo que contempló la ANDE. ¿Qué fecha tiene? 18 de septiembre. O sea, el 2 de agosto fue la muerte. Ya la ANDE, no sé cómo se tramitó esto. Porque esto es un proceso que debe judicializarse. No, ponerle que no se judicialice, que estén de acuerdo, porque igual tiene un trámite administrativo en la ANDE. Lo cierto es que poco más de un mes ya se emitió el cheque, 400 millones para Juana Casco de Ramírez, y otros 400 millones para Calixto Acosta Contrera, que son los padres, los familiares de ambos fallecidos. Y allí emerge la figura, y ella tiene mucho que explicar, de una tal Anadelia Acosta Armoa, una joven, una mujer de 32 años de edad, que aparece como una de las principales involucradas en este entuerto delictivo, hay que hablar en esos términos. ¿Estas imágenes? Anadelia es la de pelo rubio. Sí, la del medio. La del medio. La del medio. Aparece en varias actividades. Ella, según se publica, está, digamos... Funcionaria. Es funcionaria de la Cámara de Diputados. Pero, ¿quién la metió en la Cámara de Diputados? Miguel del Puerto. Miguel del Puerto. Sí. ¿Quién es Miguel del Puerto? Un legislador vinculado a Honor Colorado. Vinculado a Honor Colorado. Porque lo vinculaban también a Pedro Aliana. Ella ingresó con un contrato precario de trabajo, así como ingresan todos. Y... A ver, ¿quiénes están ahí en esa imagen? Vamos a mostrar. Su salario es de 5.500.000 euros. Eso ya fue después. Ella ingresó con un salario prácticamente mínimo. Ahí está. Aparece... Ah, esa es la foto que llamó la atención también. Ella, Anadelia, el presidente de la ANDA, el ingeniero Sosa, y los abogados que aparecieron en esta transacción. Darío Flores Mendoza. ¿Felix Sosa ya explicó esta foto? Que yo se voto de no. Porque hay que decir, no es común, ya Chupé, llegar hasta el presidente de la ANDA, y sobre todo cuando está en trámite un pedido de pago de indemnización. A ver, el texto de la publicación de ella, porque esto ella publica en su cuenta en Instagram. Fíjese lo que ella pone. Y esto tiene fecha, ¿verdad? Gracias, señor presidente, por el afectuoso recibimiento y por facilitar las gestiones para el departamento. ¡Epa, qué fuerte esa parte! ¿Gestiones de qué? Ya sabemos qué gestiones. No, y es el trámite este del pago de las indemnizaciones. No, pero acá, lamentablemente, termina evidenciando a un esquema en el cual inclusive expone al presidente de la ANDA. Lo expone al presidente de la ANDA. No digo que lo involucra, pero lo expone. 14 de agosto. 14 de agosto. Repito, para que hagan la... ¿Cómo se llama eso? La línea del tiempo. La línea del tiempo. 2 de agosto ocurre la muerte. Sí. ¿Cómo se dice ni la ñembo pajano y no paitina? No, ni la novena. Yo no paitina. No. Entonces, ¿qué ocurre? Ya ingresa la carpeta. ¿Quién dijo, quién estableció que 400 millones es lo que correspondía pagar a cada familia? Eso va a una asesoría. Y... Que debe determinar el monto. La plata que te de no hará que recuperes a tu familia en estas trágicas circunstancias. ¿Es el monto que le correspondía o correspondía más? ¿Eh?